Ángel Di María marcó un mesiánico gol en el amistoso frente a Costa Rica. El Fideo puso el balón donde tejen las arañas, un golazo de tiro libre que demuestra que si no está el 10, Di María se puede hacer cargo. Otro mérito al golazo de Di María es que quien atajaba es Keylor Navas. El portero fue destacado en la primera mitad, atajando varias ocasiones clarísimas para Argentina. Esta vez al inicio de la segunda mitad no pudo hacer nada más que presenciar el golazo de Di María. Finalmente la Argentina lo dio vuelta y venció 3-1 a Costa Rica, cerrando su gira por Estados Unidos con dos victorias contra equipos de la CONCACAF. En rueda de prensa en el pospartido, Scaloni dejaba claro que tiene dos jugadores fijos para la convocatoria a la Copa América, los demás a seguir trabajando para ser convocados. Bueno, si está en la lista, es una posibilidad. El mundo del fútbol nunca se sabe, hoy está acá y seguramente tenga sus chances grandes porque es evidente que ha venido con nosotros, pero garantizar a ninguno de los que ha venido acá, solo al que no vino y ya saben, el resto pico y pala. Bueno, y a Fidio también. También tiene garantizado. Estamos, buenas noches. Finalizamos repasando el brutal gesto de Bellingham en la previa de la Inglaterra a Bélgica. El inglés salía con un pequeño en silla de ruedas, se nota la lluvia que estaba fuerte y mientras cantaba los signos, Bellingham le preguntaba al niño si tenía frío. La afirmación del pequeño a Bellingham provocaba que inmediatamente se saque la sudadera y se la ponía al niño. Tremendo gesto del jugador del Real Madrid que además fue el héroe de Inglaterra marcando el gol del empate en los minutos finales.